Bueno gente como saben salió ya lo que es el Apex Live Mobile y el de hoy estaré un tutorial de cómo descargarlo e instalarlo para su dispositivo iOS Obviamente este video va dedicado para las personas que no son del país en las cuales se lograron pre-registrar o descargar y les mostraré paso a paso cómo hacerlo Es algo fácil pero a mí me costó muchísimo porque tuve que usar muchísimas cosas pero bueno Decirles como siempre que estamos acá en stream, acá en trojito, estamos grabando esto aquí en directo y pues nada, vamos para acá Bueno gente primero dependerá de su país, si ustedes ya son del país de México, de Perú, de Argentina, Colombia ya les tendría que aparecer lo que es el juego directamente del App Store Si es que no les llega a aparecer el juego dentro del App Store, como les digo, si es que son de México, Perú, Argentina y Colombia Porque un ejemplo, voy a mostrarles en este momento, ponemos a buscar, ponemos aquí, escribimos la palabra Apex y no les aparece el juego Dirán, what the fuck amigo, si el Apex ya salió hace varias horas, ¿por qué no me aparece? Me imagino que es un bug de la App Store pero no les aparece literalmente a nadie si lo buscas por el... No, P-R-O-V-O-M-A-D-A-F-A-C-A-S-O, me los cojo Yeah Me imagino que es un bug de la App Store pero a nadie le aparece si buscas Apex o Apex Legends Mobile no te va a aparecer el nombre Lo que tienes que hacer es buscar la empresa que distribuye Apex aquí en App Store Que en este caso es Electronic Arts, que lo puedes buscar como EA o EA como sería Y aquí dijimos cualquiera de estos juegos distribuidos por Electronic Arts, un ejemplo, voy a elegir este aquí de EA Sport FIFA Y bueno, ven que en la parte de abajo el nombre de EA Sport, aquí en esas letras que tienen como blanco pero opaco Ahí le va a ser el nombre de Electronic Arts, le tapean ahí directamente Y aquí Electronic Arts va a mostrar sus juegos más recientes, que bueno, aquí como pueden ver ya me apareció lo que es Apex Legends Mobile Y bueno, lo pondrán a descargar tranquilamente y ya estaría para descargarlo Ahora, les demostraré cómo descargarlo si es que ustedes no son de los países que mandaron, bueno, de los países que... Si es que no son de los países de Perú, de Colombia, Argentina o Colombia, si somos fuera de esos países Un ejemplo en mi caso, yo soy del país de Core y no puedo descargarlo ¿Y por qué puedo? Porque bueno, ya les voy a mostrar cómo Un ejemplo, yo soy del país de Core, gente, y lo único que tienen que hacer es súper que sencillo Que es solamente cambiar su cuenta de iCloud Que es solamente, se van a su perfil de su App Store, arriba a la derecha Le tapean ahí y aquí tienen que meterse a su perfil Un ejemplo en mi caso que es Wanderme Rodríguez Álava Junto a mi correo, le tapean ahí Y bueno, aquí está parejo porque aquí pide contraseña y toda la mamada Vean ahí Gracias bro Una vez que se ingresan ahí, pues se les va a pedir su contraseña a sus FFID Aquí lo que tienen que hacer es aquí, a país o región Nada más, easy Tocan ahí y les tiene que aparecer aquí a qué país quieren cambiar Cambiar país o región Y acá elegirán alguno de los cuatro países dentro de Centroamérica que están aceptados Que es el APEX Como ya les dije, no, Perú, Colombia, Argentina o México Cualquier país de esos ustedes eligen, un ejemplo, yo soy de Ecuador Y como pueden ver, ahora yo tengo seleccionado el país de México Vean ahí Le tocan a México, le dan a aceptar Bueno, ejemplo en mi caso, le vamos a aceptar aquí nomás Y aquí ustedes tienen que rellenar estos datos Bueno, pueden rellenar unos datos fakes En este caso no pongas tarjeta de crédito Puedes poner tu nombre o un nombre fake Y aquí solo rellenar las cosas que son obligatorias Puedes poner en cualquier armada Por ejemplo yo, Manta Obligatorio Esto sí es obligatorio, lo que es el código postal Eso googleenlo, o sea, búsquenlo en Google Yo voy a poner, creo que el de Monterrey, creo que era 64000 Así, 64000 La ciudad también es obligatoria, tienes que ponerla Yo le pondré Monterrey Y el estado, creo que de Monterrey es Creo que es Nuevo León, si es que no me equivoco Y acá abajo le coloco un número Que no tienen que colocar su número Solamente rellenen los 9 dígitos Le damos a siguiente Y ya estaría Le damos ok arriba a la derecha Y la App Store se desactualizaría Y ya estaría en México ¿Cómo ver si están en México? Pues un ejemplo, busquen algún juego En mi caso buscaré Minecraft Y Minecraft aquí me cuesta 179 pesos mexicanos Porque yo soy de Kuwait y en Kuwait uso el dólar Y Minecraft creo que vale solamente 7 dólares Más o menos Y bueno, ahora sale el dinero en pesos mexicanos Y bueno, ya una vez que se cambie la región a México Hagan lo que les enseñé al inicio Buscar en el App Store E-A O sea, EA Y de ahí meterse ahí Y bueno, ahí le sale el Apex Live Mobile para descargarlo Easy Y bueno, ya como pueden ver aquí Ya tengo descargado lo que es el Apex Live Mobile Vean ahí, lo tengo ahí descargadito Y ahora para... Bueno, pueden ingresar lo que es el Apex directamente Les va a descargar unos datos internos No pasa nada Y después los va a votar porque dicen que no están dentro del servidor A pesar que lo descargamos del App Store de México No podemos jugarlo porque no estamos con esa VPN dentro para jugar Y aquí, bueno, les pondré una parte de abajo en los comentarios La descripción de... Bueno, el nombre de... Me estoy trabajando mucho para un video tan vergas Y aquí lo que tienen que hacer solamente es descargar un VPN del App Store Y es este de aquí Es el que tengo aquí Ese icono de ahí Lo buscamos como... O-V-P-N Speeder Ahí está, el primerito Y ahí lo que tiene este droguito Aquí no van a descargarlo Tranquilamente Es súper, pero súper que sencillo Una vez que lo descarguen Una vez descargado Pues lo abren Súper que sencillo Y aquí, bueno Van a elegir al país que ustedes se quieren conectar Yo en este caso Mi ejemplo va a ser México Porque yo estoy con el App Store de México Pero si tú eres de Perú Lasías de Perú No hay ningún problema También Esto de aquí Lo del VPN solamente es para la gente Que no está dentro de los países Que lanzaron lo que es la beta del Apex Y bueno, ya conectarse Súper que sencillo Le dan ahí Tendrán que ver Una publicidad pudera Obligatoriamente Porque es una VPN gratis Y una vez que salten Lo que es esa publicidad Pues ya la saldrá aquí Con México El servidor Le saldrá conectado Y nomás deslizan De la parte sub De arriba hacia abajo Y ya ven que ahí tienen Al lado del chip El VPN que ya está activo Y ya pues bueno Esto es lo único que tienen que hacer Ya nomás lo que tienen que hacer Es abrir lo que es el Apex de Mobile Y bueno Vamos a ver todos juntos Cómo va el jueguito Comiendo que ingresen Con cuenta de invitado Y después la puedan registrar Con la cuenta de Apple O con la de Electronic Arts Y obviamente voy a ingresar Con la cuenta de invitado Y igual ya tengo Mi cuenta creada Y como pueden ver Entra el juego tranquilamente O sea no es bait No es un video de fondo Literalmente me inspiró Ahí con esto Ya soy Mira Mi nombre es la parte de arriba Warayet Ya soy nivel 7 Estoy a nada Llegar al nivel 8 Para ya poder jugar Las Rankeds De acá Del Apex Y bueno Es eso ahí Es súper que sencillo Mi gente También gente Decirles un dato adicional Si es que ustedes En su App Store No les deja cambiar De región Es porque han ingresado Tanto dinero Como con una tarjeta De crédito O han canjeado Alguna tarjeta De App Store Esto aquí Cuando tú tienes dinero Ingresado en tu cuenta De App Store No puedes cambiar De país o región Porque ya estás con una moneda Y no puedes cambiarte A otro país Con otra moneda No puedes hacer eso ahí Así es que lo que yo te recomiendo hacer Es crear simplemente Otra cuenta Otro Apple ID Que es súper sencillo Como crearte cualquier otro correo De Google Solamente busca cualquier otro Correo que tengas por ahí botado Y lo enlazas con iCloud Le colocas una cuenta de diseño Y tu número telefónico Y ya estaría Recuerda crearlo Directamente en el país Tuyo Y no meter en ninguna tarjeta De crédito O lo conectes directamente A México Solamente esa data adicional Y bueno Espero que les haya gustado Y les ha servido Lo que es este tutorial Recuerden que siempre se agradece Muchísimo Su apoyo por aquí En la plataforma de ver Y pues nada amigos Un botazo tremendo